Aunque queme el solecito La broca nunca ha parado No me detienen los envidios Ya me ha costado la vida Y mucho dolor para mi familia Sé que el trabajo es pesado Con mucho esfuerzo me la he rifado Traigo la sangre empapada De mucha fuerza y mucho coraje Escuchen bien lo que digo Pa' que no vayan a atravesarse Se llega el fin de semana Y hasta que tientan las ganas Me voy pa' los arrancones Ay, qué bonita parranda Y se llega a Semana Santa Y la desvelada nunca nos falta Y después de tanto trabajo Me doy el gusto de una pisteada Y vámonos pa' Mexicali, ¿qué ves? ¡Al riso bonito! También le decía la banancia Me gusta el whisky norteño y banca Seguido acá en la frontera Por Mexicali en pocas palabras Ay, qué bonito se miran Los cachetitos de mi plebita Tengo que darle a la vida Lo que me pide y a la medida Y que si cuidan mi espalda Si me respaldan los que yo quiero Es una unión de familia Tengo a mis primos, me echan la esquina Esto no es tanto peleado Gracias a Dios aquí estoy parado Lo checo lo que ahora es mío Lo que no es mío ni lo averigo Se llega el fin de semana Ay, está que tientan las ganas Me voy pa' los arrancones Ay, qué bonita parranda Y se llega Semana Santa Y la desvelada nunca nos falta Y después de tanto trabajo Me doy el gusto de una pisteada Ay, qué bonita parranda 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 Ay, qué bonita parranda